Hoy quiero llorar, me duele a saber que tú, 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 ya no estarás aquí, a nadie más amaré, a nadie más que a ti, por eso, hoy quiero llorar. A nadie más amaré, a nadie más que a ti, por eso, hoy quiero llorar. A nadie más amaré, 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 a Hoy quiero llorar, me duele a saber que tú, ya no estarás aquí A nadie más te amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar, a nadie más te amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!